¡Suscríbete al canal! Les dan las oportunidades y aquí les están dando esas oportunidades de enfrentar a gente con más experiencia, gente que trabaja de diario en todas las plazas, pues qué bueno, un muchacho con muchos recursos y honesto es así, a veces se gana, a veces se pierda y hoy le tocó ganar a él. ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes estar en Guadalajara? Te vimos también el día de ayer en la Arena Esperanza, ¿no? La Arena Esperanza también estuvimos en otra plaza el viernes, hoy fue también un éxito en la Arena Jalisco, el miércoles anduvimos en San Luis Potosí, el viernes en el Coliseo de Ecapulco. La próxima semana todas las redes sociales, todos los periódicos y la televisión de Villahermosa, Tabasco, espera la peste troglodita. Y bueno, así es nuestra agenda, me siento muy feliz porque allá nos premiaron, acá también nos premiaron y otra vez nos vuelven a premiar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La peste troglodita está creciendo mucho, ya estuvimos con un acercamiento con la gente del Coliseo Mundial de Lucha Libre y bueno, se están dando estas oportunidades, no las estamos desaprovechando. Ya vieron, el hijo de Mr. Niebla ya empieza a luchar también por su cuenta, no siempre conmigo y está dando buenas luchas. Y bueno, esto va creciendo, también Voodoo Max que se nos une el próximo 16 en la Arena Mesa, porque la gente joven se nos acerca, porque se me acerca, porque ven que conmigo hay resultados, hay trabajo, no los engaño, le estamos echando muchas ganas. Pues qué más, lo estamos viendo en López Mateos, ¿no? Diferentes arenas, creo que están haciendo un caos en todas las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, ya nos hablaron también el señor Héctor Guzmán, nos pidió fechas, pero ya teníamos la agenda llena, pero es que no se apunta rápido, todo el mundo nos quiere llevar, andamos por todos lados. También nos vamos a presentar en Chicago, en Los Ángeles, nada más que hay un problemita ahorita con las visas por esto de COVID, pero bueno, próximamente también nos van a ver en el extranjero, porque ustedes, nuestra bonita afición de todas las plazas, sean arenas chiquitas, sean arenas grandes, nosotros nos entregamos al cielo. Y, como siempre lo he dicho, a nivel pago forever. Gracias y bienvenido a Guadalajara, Jalisco. Gracias, segunda casa, los amo, Guadalajara.